Ya casi llegamos, 6.50, subimos más de 700 escalones, se llaman hojuelas, en Panamá nosotros a esto le llamamos hojalda Más bien es la calle de las sombrillas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más en este canal de YouTube, yo soy Cristian Robles y quiero darle la bienvenida a una nueva aventura Nos vinimos ahora hasta otro lugar en esta travesía que estamos realizando por acá por las tierras de Medellín Y es que estamos en Guatapé, precisamente miren lo que está ahí atrás, es el Peñón de Guatapé o la Piedra del Peñol Ahí como usted la quiera llamar, sin embargo esto es uno de los sitios turísticos muy concurridos en este lugar Y por supuesto hoy tenemos el reto de subir a esos más de 700 escalones que tiene esa piedra que ven a mi fondo Para disfrutar entonces de la hermosa vista que tiene desde la cima y por supuesto llegar a esos más de 200 metros de altura que tiene esta piedra Vamos a empezar con el reto, lo primero que vamos a hacer pues por supuesto es ir a comprar las entradas Para poder empezar a escalar o a subir estas escaleras y poder llegar hasta la cima La entrada cuesta 20 mil pesos por persona así que compramos la entrada y empezamos a escalarla Imagínense que antes de llegar a este sitio nosotros hicimos una paradita así que vamos a retroceder en el tiempo Y llegar hasta donde hicimos esa parada, veamos Ay, regresamos hasta acá porque antes de llegar hasta Guatapé hicimos una pequeña parada aquí en Altos del Chocho Es una hacienda bien bonita, miren Y aquí uno se puede tomar un cafecito y descansar un poco mientras va a esa travesía hasta Guatapé Burro, ya Merito llegamos ¿Dónde dejaste Shrek? Esto es una parada súper rápida pero yo les recomiendo que compren este pancito de queso con un cafecito con el clima que hace aquí riquísimo Vamos a seguir entonces desde Guatapé Aquí es donde se compran las entradas así que compramos las entradas y empezamos la travesía Hola, me da dos? Dos Bienvenida Gracias Está tu piquete, ¿estás lista para subir? Voy a intentarlo, voy a intentarlo, espero llegar Bueno, vamos a empezar a subir las escaleras Aquí ando con la tropa, con mi mamá A ver hasta dónde llega Allá va Michael, los papás de Michael Vamos a ver hasta dónde llega Tenía que comprar un bastón Sube Algunos centímetros más tarde Vamos por el 100 Y desde aquí la vista, así se ve Seis horas y media después Tres días después Llegamos a la mitad Y bueno, aquí en la mitad encontramos este mirador Ahí están estas virgencitas para los creyentes Y también esas virgencitas que ya no dan más En este recorrido De aquí De aquí abajo Mira, mira la tierra Ya Y bueno, aquí hay un mirador donde se puede observar esta vista Pero todavía falta todo eso de recorrido Así que vamos a seguir Si no, miren Si necesitan primeros auxilios ¿Ya los necesitas? No Ya casi llegamos 6.50 Casi, casi 2.000 años más tarde Llegamos Estoy muerto Subimos más de 700 escalones Y aquí está la punta Esta es ya la cima De El Peñol De Guatapé Miren estas vistas Vale la pena Vale la pena Todo el cansancio Subir hasta acá Para poder disfrutar de esta vista Lo lograste Y como subí hasta acá Me merezco que ustedes Le den un like A este video Te suscriban Si están viendo este video No se han suscrito al canal Suscríbanse Dejen un comentario Si les gustaría subir O si ya han subido esto Y como les ha ido Y por supuesto Compartan este video Para que la gente pueda enterarse De lo hermoso que es Subir hasta El Peñol De Guatapé A ver Me acabo de comprar Un salpicón Que es como un mix De frutas Con leche condensada Y me costó 8.000 pesos Está muy rico Vamos a empezar A bajar Las escaleras Así que comencemos Bueno ya bajamos Ya completamos Esta subida Importante Esta visita Súper chévere Acá desde Guatapé Vamos a seguir disfrutando De Guatapé Vamos a ir a otros lugares Un tour que tenemos Ahorita planeado Para hacer en lancha Así que Nos despedimos De aquí Del Peñol Así que Seguimos este tour Ahora nos dirigimos Aquí a este lugar Que se llama Aguas Abiertas Porque dentro del tour Que nosotros contratamos Que también estaba Un paseo En el lago En lancha Así que Yo me estoy refrestando Por cierto Vamos a disfrutar De estos 30 minutos En el agua Más adelante Al final del video Les voy a estar diciendo Cuánto costó Este tour completo Aquí vamos Hasta nuestra embarcación Ahí va Que nos va a dar El paseito Bien fue Bien Subirse a eso Cuesta 20 mil pesos Pero yo no puedo subir Porque estoy un poquito Pasado de peso Solamente es hasta 90 kilos Así que estoy un poquito Más de eso Y ya No pude subir Pero bueno Si usted quiere hacerlo Ya sabe 20 mil pesos Cuesta subirse ahí ¿Cómo está? Bien y todo Todo bien ¿Cómo se llama esto? Obuelas Obuelas ¿Y qué precio tiene? 4 mil ¿Qué es eso? Azúcar ¿Y de qué es? ¿De qué es hecha? Harinita ¿De harina? Yo iba en el carro Y vi que estaban vendiendo ese Y dije que hay días que Había que probarla Se llaman hojuelas En Panamá nosotros a esto le llamamos hojaldas Jaldre Pero aquí le llaman hojuelas Y le echan azúcar Está bueno Y llegó la hora de almorzar Y nos vinimos aquí A este restaurante Que está precisamente Justo frente al lago Y así mismo se llama Este restaurante Ah miren los tuk tuk Ahí usted también puede pasear En esos tuk tuk Este restaurante Se llama El Mirador del Lago Y yo vengo aquí Porque estoy antojado De una bandeja paisa Así que Eso es lo que voy a comer Aquí en el Mirador del Lago Esta bandeja paisa Cuesta 27 mil pesos Estamos caminando por aquí Por las calles de este pueblo Y miren Por las calles de La Habana Por aquí la gente se fotografía mucho En estos paraguas En esta calle de los paraguas Yo dije calle de los paraguas Porque yo lo conozco como paraguas Pero más bien es la calle de las sombrillas Pero la gente sigue tomándose fotografías por aquí Y seguimos con el recorrido Por aquí por Guatapé Estamos ya en el centro del pueblo Aquí donde está la iglesia Por allá se encuentra el palacio municipal Hay una fuente bien bonita Y la verdad Pues esta ciudad O este pueblo Es conocido como el pueblo de los Zócalos Un lugar pintoresco Y muy pero muy hermoso Zócalos porque Se encuentran dibujados O plasmados En la parte de abajo de sus casas Por ejemplo Este que ven aquí Es uno de estos Y lo podemos encontrar En todas las fachadas de las casas Vamos a encontrar los Zócalos De diferentes temáticas Miren un poco lo que es grabado Mientras he estado recorriendo estas calles Bueno y así termina esta aventura por acá Por Guatapé Espero que les haya gustado este video Recuerde regalarme un like Suscribirse a este canal Compartir este video Obviamente para que la gente venga y visite Este hermoso pueblo Y todas las cosas que se pueden hacer Desde acá Mis redes sociales Arroba Chris Robles 30 Nos vemos en la próxima aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!